¡Qué puta, pares, mordita! ¡No, güey, no se va a empujar al lado, güey! ¡Nada, me dice que va a empujar! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Vas a caer, Alex! ¡A ver, ya, ándale! ¡No, güey, no! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pero este pendejo, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Pinche vato! ¡No me dice nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Aaah! ¡Te bañaste! ¡Yo me dejo, idiota! ¡Perdón! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar! ¡Perdón! ¡Vente, Edgar! ¡No peines! ¡No peines! ¡No peines! ¡No peines!